¿Quieres pasar nuevos cebollas? Papu, yo le voy a dar aquí unos 10 quesales para que le he hecho salchicha y bastante cebolla Bueno amigos, vamos a iniciar un nuevo video más Este, por aquí acaba de venir Flor Con las chicas de que les trajo, ¿qué les trajo? Fresco, los trajo ¿Fresco de qué? Yo pensé que no había traído, digo Flor, los trajo frescos Este es de tamarindo Este es de vinagre, porque el de vinagre la vez pasada que trajo igual se miraba Este es de tamarindo Hasta compro pichelito para andar jalando el fresco Tiene un chorrito, ¿ves? Sí Y este es de medio Gracias Apazote Es que cuando uno anda malo, pues el apazote le limpia el estómago Entonces hay que tomar bastante apazote Dicen que funciona, pero si, si en el, como se llama, le apagas un huevo ¿De verdad? Es malo el huevo, porque el huevo, el huevo no lo puedes usar cuando andas... No, pero es bueno Porque te quita todo Sabes, bueno, yo solo tomo la apazote para que me limpie el estómago cuando ando en mis días Yo el agua de apazote la uso como agua de uso Sí, este... Porque yo no sé, a veces la tomo así cuando ando mala, no Sino que a veces la tomo así porque quiero tomarla A mí me gusta el agua de apazote Sí, a mí también me gusta mucho Yo la tomo cuando ando mala Y cuando no ando mala igual Porque me encanta Pero sí, es muy buena Es muy buena Es agua limpia Todo lo malo ¿Cómo está el fresco? Está bien rico Peor para este calor Sí, eso que todavía empezando Vamos a trabajar Miren, ahí al fondo vemos a Carlitos Jalando blog con Nelson Y nosotros vamos a empezar a hacer las costillas Vieron que hace unos días yo estaba muriéndome del mismo dolor Y mi abuela me dio una hoja Unas hojas Pero me pongo dos aquí y una aquí atrás porque son gigantes Ajá Pero yo no sé Yo no sé si es por mi creencia o en realidad quita Pero a mí me quita Aquí salen cabalitos en la cámara, no se aflijan Ajá Es que Flor les trajo fresco Entonces Por ahí vienen los chicos ya Bueno, tomen fresco pues Patohas porque Hay mucho calor Gracias Doña Flor Gracias mi amiga Dicen a Flor que nos va a hacer un huevito Ah, nos va a hacer huevos Sí, con cebolla bastante Ahí está Ya me gustó entonces Ya le digo que le va a donar Mi mamá cosía frijoles ¿Hay frijoles? Flor no ¿Bien hay? Bien hay frijoles Vaya frijoles con huevo Solo que a mí si me traes ahí una mitosa de chicha Que no puedo comer huevo Ajá Gloria, eso que está ahí en el frasco ¿Qué es, fue? ¿Eso es en medio de la samba? ¿O apazote? No, me vamos a tomar mi apazote No, yo no Ya tomé un poquito de fresco ¿Ya le diste a los albañiles? Sí, ya Ah, gracias Siempre nos trae un fresco rico, mucha Sí Yo pensé que no traía Le digo, ya, Flam Ya, Flam Yo, Flam Aquí casi bien traía ¿Qué es lo que querías? Aquí está A mí me gusta este tambito, ¿eh? Porque tiene chorrito aquí Sí, es bien bonito Este es el papá de los tambitos De los puellitos No De rambitos Rambitos Gracias Es que hay tambitos en este estilo chiquito, ¿eh? Así como el del Armando Ajá Ajá, así, ¿eh? Pero hay otro que es el pachón Ese pachoncito El papá de los pachoncitos ¿Quiere el pachoncito, nene? Déjame decir Levantalo Ah, ese es el hijo del que Potra tiene en la mano Gracias No, ahorita, ahorita no Vaya Ajá, entonces Doña Flor dice que nos va a ir a preparar unos huevos Ahí Sandrita va a ir a A sacar el video Cómo Doña Flor nos Nos prepara los huevitos Mientras Nosotros nos vamos Nosotros vamos a quedarnos aquí Haciendo las costillas Vamos a luchar Entonces ¿De quién fue la idea de hacer unos huevitos, doña Flor? De las dos De las dos Ajá Flor y no nos trajo comida Le dice No, le dice Pero siquiera le hago unos huevos Ah, bueno Dijo Daniela Voy a donarle yo dinero Para poder comprar Salchichas Ajá, salchichas Simón Yo le digo, mira Aquí le voy a dar yo Y un que sal Y un que salera Si ya se cayó Agárrelo A lo mejor Porque se me va a ir cayendo ¿Dónde ven el salchichas? Ahí No hay Dime beso Ahorita vamos Si quieres Salchichas Charly Saco 5 Vale, entonces Si van a comer huevitos Con frijoles Ma Si Ahorita vas a ir a grabar Allá Con frijoles Vaya pues Bueno, entonces Ya estamos aquí en la casa Este De mi mamá Y mi hermana Va a hacer las salchichas Que Daniela le pidió Y va a hacer unos huevitos También Porque Este El día de hoy Vamos a comer Una rica Un rico almuerzo Con frijolitos Y huevitos Y salchicha Entonces Por ahí Danielito Anda ya A tu tía ¿A qué le vas a ayudar? Danielito ¿Ya te le vas a hacer las manos? ¿Ya te le vas a hacer las manos? Ya Ya, si él anda bien limpio Se bañó ya No nena Usted no Usted está chiquita todavía Ajá Entonces ahí Nene Entonces van a ir a tirar ya la basura Para los buenos Sí Ajá Para los buenos La paro porque andan mosquitas Porque como ya es invierno Se alborotan a veces Lo que a mí me gusta de aquí Es que como hace ¿Cómo hace aire, va, Flor? Sí, aquí hay bastante aire Sí, por allá está mi mamá lavando Y también va a llover Sí, mi amor También va a llover Este por allá está Mi mamá lavando Si la pueden ver al fondo Ahí está el bebé Ahí está el bebé Entonces vamos a hacer Ahorita los huevitos Los huevitos en una hornilla Y las salchichas en otra hornilla Para que los dos vayan calientes, va Sí Va Bueno, entonces por ahí Ya puse ya el sartén Vale Entonces ahorita vas a hacer Las salchichas, va Sí, las salchichas Vale, entonces ahorita Mi hermana va a hacer Las salchichas Y estamos un poquito así Porque como es bien angostito Aquí adentro Aquí estoy calentando los frijoles Ah, ¿quiere ver? Aquí están Esos los que están allá afuera Va de ahí Ajá Y son frijoles parados O licuados No, esos están No están licuados Ah La nena aquí atrás Está viendo Sí Inquietos Sí Entonces bueno Vamos a freír Las salchichas Que Danielita había pedido Porque ella dijo Que quería Estas salchichas fritas Entonces Vamos a hacer también Aparte los huevos Revueltos Y los vamos a acompañar De frijol Espero que les haya gustado Este video Porque Casi no grabamos Acá de mi mamá ¿Verdad? Porque como no Creo que no Casi no comentan Que si quieren videos Aquí Con mi mamá O donde mi familia Entonces casi no se graba ¿Qué dice? Salchichas Salchichas son Ah sí Ahí tenelo Ese es tuyo Es salchichas Sí Es un salchichas Mira nena ¿Verdad? Yo no sé por qué A los niños Cómo le gustan las salchichas Bueno aquí en Guatemala La mayoría de niños Cómo le gusta comer salchichas Estas crudas Le gusta comérselas Má Le gusta bastante Sí Salchichas Sí Le vamos a dejar En que sea Una salchicha Para que se la comen Sí Ya comieron Es que ya es tarde Como quieras ¿Serán? Como la Alguna vez Sí Es bien tarde Va entonces ya Las salchichas Ya van a estar Entonces Vamos a pausar Un poquito el video Bueno entonces Ya estuvieron las salchichas Ahorita allá Va a ser los huevitos Fritos Revueltos Con cebolla Así los pidieron allá Sí Yo pregunté Si los querían Con tomatillo Y dijeron Que no Solo con cebolla Sí Vale entonces Qué rico huele La cebolla Ay qué calor Yo creo que es por la lámina Que suelta mucho vapor Está bien bajito Como está bien bajito Y la lámina También calienta bastante Sí Hace bastante calor Está todo encerrado Sí Pero cuando llueve Se pone fresco Bien rico Se pone En la madrugada También Sí Vale entonces Vamos a A freír Bueno Flor va a freír La cebolla Mira por ahí está La cebollita Friyéndose Allá están ya Las salchichas Y los frijoles Todavía no han estado Bien ya Bien están Y bien Ahí que se calienta bien Ah Vale Entonces vamos a esperar Que ella Fría la cebolla Para que echen los huevitos Y por ahí está colocando Ya los huevos Miren como ella Parte los huevos Para echarle el sartén Bueno todos tenemos Diferentes Formas Verdad De cocinar Ajá Entonces Voy a poner aquí Así Para que vean bien Bájale un poquito De llama Si quieres Por Como los tienes Que echar todos En la esquina De la estufa Flor Bueno entonces Ya estuvo el huevito Y mi hermana La voy a echar En esa almorzera Este Hácelo por un ladito Digo Ya Ya se te No Pues se me expulsa ¿Qué? ¿Qué tal Esa nene De ahí De ese cuchito Que cargas De ahí en la mesa Andá Ándale Te vas a cortar Vale Entonces ya estuvo La comidita Y la vamos a ir a dejar El huevito Entonces Con esto Nos despedimos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Nos despedimos Con Flor Adiós